Este es Pinchar Colón, el boxeador que un día tuvo la fama total, un camino a la fama, el camino a las estrellas, demasiado dinero e importancia en los pesos pesados, que en una batalla de media hora se le arrebataron todas las ilusiones de ser campeón y además de vivir. Antes de comenzar mi querido amigo Panda, te pido el favor de que le des me gusta a este video sin respirar a ver si eres capaz de cumplir el reto. La meta de este video serían los 100 me gustas, ahora sí sin nada más que decir que comienza el show. Pinchar Colón, un boxeador que mostraba tener la destreza y la voluntad de hacer realidad los sueños que expresó primero como niño en su hogar del centro de la Florida. Mamita, quiero ser boxeador profesional, quiero representar a Puerto Rico y quiero ser campeón mundial. Eso decía Nieves Colón, recordando cuando su hijo estaba en la escuela elemental. Su padre también lo instruyó al boxeo, donde en el garaje le colgó una especie de entrenamiento muy casero y personalizado para que su hijo llegara a ser grande en el arte de los golpes. Pero por favor, instaurémonos mucho más a fondo de lo que es la historia de Pinchar Colón, a ver que realmente es lo que guarda este hombre de acero. La historia de Colón es una de las más frisas en el mundo deportivo. Todos sus sueños se desmanecieron la tarde del 17 de octubre de 2015. Un latino entraba al campo de juego, muy motivado por lo que sería una batalla que lo daría a conocer ante el resto del mundo. Estaban en Virginia, preparándose para una pelea que sería televisada a nivel nacional. Tocaba contra un vehemente boxeador de Real Williams de 31 años de edad. Durante los primeros rounds, Colón el favorito parecía estar ligeramente en ventaja. Sin embargo, en varias ocasiones apuntaba detrás de su cabeza y se quejaba con el referee Joe Cooper de que Williams lo golpeaba con golpes de conejo. O sea, golpes a la nuca, los cuales están prohibidos dentro de la disciplina. En el séptimo round llegaría todo. Williams tuvo un impulso cuando golpeó a Colón con un derechazo a la parte trasera de la cabeza y el cuello, lo cual lo derrumbó a la lona instantáneamente. Los golpes eran totalmente peligrosos, pero Colón no podía frenarse. Ahí fue cuando los micrófonos de televisión recogieron las palabras de Cooper dirigidas al caído Colón. Ven, levántate, te quedan unos minutos. Ven para acá. El doctor Richard Asby, quien estaba dispuesto en cuadrilátero, examinó a Colón de 1,82 metros y 70 kilogramos. El árbitro le preguntó al médico que cómo estaba Colón. Le respondió que solo se estaba sintiendo mareado y le dolía la parte de atrás de su cabeza, pero podía seguir totalmente. No pasaron ni cinco minutos y Colón otra vez estaba en la lona, pero luego se paró para seguir peleando como todo un guerrero. Luego saltaron los rounds y llegó el noveno, donde Williams logró hacer algo que ningún peleador había podido hacer. Tumbar a Colón con knockout en el noveno round, en el final, en el cual Colón tuvo dificultades para completar. Sus asistentes de esquina le quitaron los guantes, pensando que el round final había terminado, así que Colón fue descalificado. Tras perder la pelea, apoyado en los brazos de su equipo y cerca de su madre, caminó rumbo a su vestuario, donde alertaba de lo que se avecinaba. Los mareos fueron seguidos de una pérdida de visión, hasta que sentado en una silla en su vestuario, se desmayó encima de su propio vómito. Los médicos no daban mucho por él, decían que no iba a salir de su estado vegetativo. Por fortuna se equivocaron y despertó a los días. Su madre y su padre están muy pendientes de él, aún así están divorciados. En el canal de YouTube de su madre se pueden ver muchos de sus avances, de cómo él ha llegado de un estado total de coma, hasta interactuar con enfermeras, dar golpes al aire y pronunciar pequeñas palabras en español y también en inglés. Sin duda, Pinchar Colón es un ejemplo de superación, y cómo su madre siempre ha estado al tanto de esta. Lo más probable de todo es que nunca más en su vida vuelva a pelear, ni estar montado en un cuadriláteo. Pero la historia y su vida se iban a quedar marcadas. Y bueno mi querido amigo Panda, este ha sido el video del día de hoy. Haz parte de esta gran familia que poco a poco va creciendo mucho más. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.